Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. En muchas producciones hoy en día, en lo urbano, lo hace un producer y ya. Y está bien, pero el sonido de Cold City envuelve más que Jan y yo, o sea, es una combinación de una familia de músicos que le agregan al sonido de lo que es Cold City. También hemos vivido una gran parte de nuestra vida girando con músicos o con artistas como músicos. O sea, yo trabajé nueve años como corista de Marc Anthony, Dani también trabajó muchos años con Ciencio como director musical. Entonces le tenemos un respeto brutal a los músicos. Y nosotros, aunque Dani y yo somos artistas, pero nos identificamos con ellos porque nosotros, o sea... Porque somos músicos, somos eso. Primero somos músicos y después somos artistas. Y por esa razón, nosotros siempre vamos a defender y a pelear por la música y por los músicos. Y es difícil para un músico que ha estado estudiando toda una carrera y lleva un doctorado, ¿entiendes? Entonces ve a este que bajó un programa ahí y se pegó, ¿entiendes? Entonces muchos músicos que son así de jazz y eso dicen, ah, no, si reggaetón son cuatro acordes, está bien. Es verdad. Algunas veces son hasta dos. ¿Cómo uno puede hacer una producción con dos acordes? Algunas veces eso es más difícil. Yo le digo al músico que critica al reggaetón y a la música urbana, oye, ¿por qué tú no produces? A mí me tomó mucho tiempo y tú lo sabes. Entonces uno tiene que evolucionar con los tiempos de la música. Si ahora mismo sería la salsa, no sé, Co City se tiraría más, no sé. ¿Quién sabe si hacemos un álbum más que de salsa? A mí me encanta la salsa. O sea, Co City tiene muchas influencias de la salsa. Nosotros nos criamos escuchando la salsa y eso está en nuestras venas y nosotros respetamos mucho las reglas de la música tropical y la salsa, la clave. Porque los dios de la clave son heavy. Los dios de la clave, mi gente, son, no perdonan. Atrévete. Atrévete a cruzar esa clave. Si la canción está en tres dos y tú estás tocando en dos tres, atrévete a hacer eso. Atrévete. Que los dioses de la salsa te van a caer en el WhatsApp y me digan así. Mano, o sea, nosotros estamos súper contentos de todo lo que está pasando en la industria musicalmente. Nosotros llevamos haciendo esto por mucho tiempo. ¿Ustedes han escuchado el disco que se llama Duele? No, this, ok. ¿Ustedes no han escuchado eso? This is Preco City. Jan Duele, escuchen eso, that's where it all started. Yo, yo, cuando yo empecé como solista, como just under the name Jan, Dani era mi director musical. What's going on right now, we've been, we've foreseen this for so long because to us, it was just absolute normal. O sea, nosotros somos dos chamaquitos que nos criamos en Puerto Rico y nos mudamos como teenagers a la Florida. Obviamente está escuchando mucha música americana y es una fusión, una combinación de esos dos mundos. It's beautiful, you know, que al fin como que uno se siente como que está entendiendo a la gente, like you feel understood. You know, I went through like a really bad period after those two albums that came out with Sony and I left Sony. And I was like, yo, like, I don't know if I want to do this anymore. Like, nobody gets me. Am I like, do I suck that bad? It's so crazy now that finally like people are connecting with the R&B and it's a perfect time for Coast City to be doing what, you know, what we're doing. So I'm excited for the future. I'm, you know, I'm a big fan of the up and comers that are coming up right now, like in the R&B world. I mean, there's, there's a dope chemistry right now and it's so dope to kind of like, you know, be in the mix, especially, like I said, we've been on it for a minute. So it's exciting. But to say, you know, what's exciting? El hijo nuevo está haciendo. No, no, you know, what's really exciting? Esta cerveza. Right, la cerveza, you know, my socks, bro, like, bro, I'm like, I'm too blessed to be stressed, bro. It's all about being blessed, it's all about being blessed, and if you're blessed, then you're, you can't be stressed, you can't be stressed, it says it, man. Yo, yo, but what, what detergent do you use there, son? Like. No, es que los Reeboks están, los Reeboks están bien. Papi. Son vintage, los Reeboks son vintage. Sigue, sigue, sigue comprando en Sedanos ahí y todo el tiempo. La canción empezó en la cocina de mi casa. Literalmente. Literalmente. So, hice a track, ¿verdad? Se lo envié a Jan, and Jan heard it and he was like, wow, yo, that's like super dope. Right off the bat, I was like, yo, this, this is super dope. And I remember we wanted to find something, I remember we even mentioned the name, like, una melodía, like, let's think, like, what would like Mark Anthony do to like this hook right here, you know? And then we kind of like came up with the melody on that and then the word salvaje came and it was like, yo, that's dope. Me dicen que van a salir par de canciones se llaman salvaje este año. ¿Ah, sí? No sabía. Pero nosotros somos los originales. Original salvajes. Ya tú sabes cómo es esto. Todo el mundo está salvaje. El año pasado era mala. Salieron como diez mil canciones de mala. Nosotros hicimos Desconocidos, después Mau y Ricky, rápido, ah. Mau y Ricky, you know. So Mau, tú sabes por qué. No, son panitas, son panitas. And they killed it with that one, so cheers to our homies. No, no, cheers to our homies. Pero no, nosotros somos, nosotros somos los original salvajes. Yes. También le puede decir salvaje. 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 So, yeah, you got to add the E at the end, it sounds like, you know. French. Yeah. Salvaje. I don't know, I don't know why we said that, but it just sounds cool. So, going back to the story, yeah. You know, like that's the way it was born, so. Y una pregunta a Jan, este, cuéntame. Y el remix. Por ahí viene. El remix, por ahí viene. Por ahí viene un remix, it's a work in progress. Estamos ahí. Mira papi, esto. Vamos a meter el remix. You know? So, estamos en ese proceso, pero ya tenemos par de... Está bien, pues dale, vamos a meterle. Yeah. Like we're... No papi, es que estoy trabajando en el proyecto y tengo que sacarlo antes de los Grammys. No puedo, ahora mismo, pero no, me tiras en junio. Now, there is a remix coming. All right? Let that be known. And it's gonna be dope. See you next time. You